Que el rey no lo había metido, salió corriendo todo el papá El hijo me quedó prensa y me levanta porque todo va atrás Que el rey no lo había metido, salió corriendo todo el papá Y yo lo dije a la maría que la cruz conmigo es el que yo va a dar Y yo lo dije a la maría que la cruz conmigo es el que yo va a dar Y yo lo dije a la maría que la cruz conmigo es el que yo voy a quedar El rey no lo haya metido, salió corriendo todo el papá ¡Suscríbete al canal!